Música Buenas a todos viajeros, nos ha vuelto otra vez el evento de Líneas Ley Es costumbre que nos venga casi al final de cada parche Recordad que solamente tenemos 3 intentos Este evento, para los que no lo conozcan Básicamente en las líneas Ley de Mundo, tanto de experiencia como de dinero Conseguimos pues el doble aportando pues lo normal Si aporta 20 de resina, pues te daría pues el doble de experiencia O el doble de dinero, en este caso el doble de mora 3 veces al día Yo ya lo he hecho una vez, porque lo grabé mal, porque soy así de bobo Y ahora lo voy a hacer de nuevo para que veáis cuánto cobramos el doble De lo que viene siendo papelito, ¿vale? Lo que viene siendo experiencia de personaje Voy a hacer una Línea Ley de Experiencia Normalmente esta Línea Ley están entre 4 y 5 experiencias moradas Y vamos a ver cuánta nata Bien, vamos a cobrarla de normal Ya sabéis que cobraríamos 4, 5 libritos Pues para que veáis más o menos cuántos cobramos ahora 10 por ejemplo, veis, es el doble Así que vale la pena que hasta que termine el evento Que va a durar, en este caso, 6 días más Os recomiendo que todos los días gastéis los 3 intentos en farmear Tanto experiencia o mora, lo que mejor necesitéis Porque es una manera de conseguir recursos antes de cambiar de parche Un poquitito, reponer un poquito también lo que nos queda, ¿vale? Ya sea ahí de nivel bajo o de nivel alto Es importante hacer este evento Si os ha gustado el vídeo, chicos Like, comentario, seguidme en TikTok, Twitch Básicamente la 2 del mediodía, hora de España Y como siempre os digo, muchas gracias por haber visto el vídeo Os quiero muchísimo Y hasta la próxima ¡Gracias!